bueno y entramos a los métodos más profundos de pandas sin necesidad de considerar que estamos tocando fondo aquí tenemos tres métodos que nos pueden ayudar para analizar categorías y los vamos a ver en su esencia más básica el método no nick el método único y rabel esto se aplica sobre columnas y describen las categorías de datos que están dentro de las columnas veamos para este ejercicio vamos a utilizar una nueva base de datos que en este caso se va a llamar docentes punto csv este va a ser leído por pandas y cargado en un data frame que se llama nomdf luego tenemos un menú de usuario donde podemos revisar cinco efectos de los métodos que hemos estado diciendo y vamos a empezar utilizando describe y describe básicamente es un algoritmo que se adhiere al data frame es decir es un método heredado del data frame y lo que hace es presentar un con un sumario o un resumen de lo que aparece en el data frame es una forma de condensar información del data frame muy sencilla y muy básica bien tenemos nuestro programa lo vamos a correr pulsando f5 y luego usamos la opción 10 nuestra base de datos tiene mil registros y describe sin ningún otro argumento solamente nos informa acerca de los campos numéricos que tiene nuestro registro en este caso salarios y el número de orden del empleado bien esta es una explicación en detalle de lo que nos ofrece el método describe en la primera línea tenemos los campos series o columnas que está analizando en la segunda línea total de registros en la tercera el promedio en la cuarta desviación estándar y luego viene comienza con el valor mínimo que son tres mil quinientos en este caso luego el percentil 25 el percentil 50 también llamado mediana el percentil 75 y el valor máximo eso lo que hace describe ahora vamos a revisar cuál es el efecto de no unic unic y rabel muestran categorías no unic reporta cuántos tipos de categorías están presentes en la columna es decir envía un número unic envía una lista de las categorías que están presentes en la columna y rabel envía una lista de casos que están presentes en la columna según la categoría las categorías que existan en la columna pero en este caso estamos restringiendo por medio del método head entre paréntesis 10 es decir la lista de los primeros 10 casos de la parte superior del data frame muy bien y nos corresponde hacer una experimentación directamente sobre nuestro programa de muestra y vamos a correr el programa utilizando la opción 11 de nuestro menú principal activamos la opción 11 y tenemos un submenú que nos dice cómo queremos contar o sumarizar nuestra información sólo tenemos activos en la opción 5 por nivel y la opción 6 por salario y lo vamos a observar en este momento y aquí podemos ver el resultado en la primera fila separada 5 es el resultado de unic luego la lista técnico pre primaria diversificado básico primaria ese es el resultado de unic y la lista que está al final es el resultado de unic bueno ahorita lo vamos a explicar bueno y en este caso vemos pues que en unic nos envía un conteo de las categorías en formato de número hay cinco categorías que están dentro de la columna de nivel del docente luego unic nos da la lista de las categorías mientras que rabel nos dice cómo están distribuidas esas categorías en algo a lo largo del data frame pero yo aconsejo que rabel se mantenga restringido por medio del método head o del método tail o de algún método para analizar segmentos o pedazos del data frame porque genera resultados relativamente impredecibles e incomprensibles a la hora de utilizarlo sin restricciones bien estamos haciendo videos de mucho peso así que vamos a quedarnos con estos primeros dos referencias o explicaciones en este segmento luego entraremos a value counts y luego a cross tab pero vamos a mostrar ahorita la fidelidad de los métodos que acabamos de mostrar por ejemplo vamos a aplicar el método head para mostrar que realmente estaba en el data frame a la hora de haber sido investigado revisado por medio de unic o nick y rabel y este es el método head simplemente nos va a dar los primeros cinco registros y vemos pues que efectivamente aparece en nivel técnico pre primaria dos veces diversificado y básico pero no aparece el elemento primaria es decir el nivel primaria por lo tanto la información de head no es completa y no está clasificada para esto es pues que nosotros podemos utilizar utilizar los métodos unic unic y rabel para comprender la distribución de categorías sobre una columna en particular y y y y y y y y y